El Gabán de la Sabana Tengo como siete hermanas, también tengo tres hijos que los quiero con el alma, que los quiero con el alma La primera es sargento técnico, orgullo de los Santana, orgullo de los Santana Ella es de la fuerza aérea donde se lucha con gana, donde se lucha con gana La segunda es profesional y eso gracias a su hermana Le da gracias a su hermana, que el tercero es un varón, tiene que luchar con gana Tiene que luchar con gana, pero yo soy el Gabán, me llamo Isidro Santana Me llamo Isidro Santana, recuerdo que cuando chico me lo decía mi mamá Que no fuera pa' la fiesta, pero yo me le cantaba Y amanecía parroteando, conmigo yo le cantaba A la muchacha bonita, yo siempre la acariciaba Y todas me hacían cola para que yo le cantara Y ya nos sigue estudiando, la copla de la sabana Y aquí tiene José Castillo, que si le toca con gana Por eso es que yo le llamo, música de tierra llana Alba, José Isidro Castillo En el bajo, hay un castillo Y en el cuarto, Miguel Ángel Falcón Y en la maraca, ven aquí a Castillo Ay, parranteaba cinco días casi toda una semana Casi toda una semana Y regresaba a mi casa, dormía en mi campechana A dormir en mi campechana Pa' no escuchar la grisafa que me formaba mi mamá Que me formaba mi mamá Porque era una vieja de antes que no le gustaba nada Que no le gustaba nada Y así nació este Gabán, mitad de la sabana Ese nombre me lo puso, mi compadre allí en la tuana También me enfrenta una mula, que la llama la bandiana Y amanecía parranteando, por allá con la cabana De que yo cante mejor, pero tengo la sagaya Por algo me bautizaron, el Gabán de la sabana Para cantarle a mi gente, música de tierra llana